Bueno, importantísimo en materia de adopción. Se incluye lo que es la adopción por integración, es decir, la adopción del hijo del cónyuge o hijo del conviviente. Se le da enorme importancia al derecho que tiene el niño de ser oído, un derecho consagrado en diversos instrumentos internacionales, Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país. Tanta importancia se le da que a partir de los 10 años la opinión de ese nene que está en condiciones de ser adoptado es vinculante. Si el nene se niega a ser adoptado por determinado matrimonio, de determinadas personas o determinada persona, se lo tiene que escuchar y se lo tiene que respetar sobre la base de que se entiende que si no esa adopción va a destinar el fracaso. Entonces, este derecho es muy importante. Otro derecho muy importante en materia de adopción tiene que ver con el derecho a conocer los orígenes, que también tiene que ver un poco con la historia de nuestro país y uno de los tantos derechos violados en la última dictadura que tiene que ver con los orígenes. Hoy en la Argentina, si una persona que fue adoptada quiere acceder al expediente, tiene que tener 18 años. Con el código nuevo, si es que sale, va a poder acceder al expediente en cualquier momento, siempre y cuando teniendo en cuenta edad y grado de madurez. Y no solo al expediente, sino a cualquier otro tipo de documentación. Pueden adoptar, bueno, se amplía en este sentido, pueden adoptar tanto un matrimonio como una pareja que forma parte de una unión convencial, como una persona soltera. Recordemos que estamos en un país de matrimonio igualitario. Entonces, en este sentido, creo que también es positiva la reforma. Son procesos bastante lentos y en realidad los abogados trabajan mucho con la angustia también de la gente, porque quizás pasan 10 años en la lista de espera. Por eso también otra opción es esto de las técnicas de reproducción, ¿no? Es como que son dos vías que posibilitan a la persona un derecho fundamental, como es tener una familia constituida, digamos. Entonces, son dos vías fundamentales que tendrían que trabajarse en paralelo como dos opciones más para que las personas puedan cumplir con este derecho, ¿no? Las uniones convivenciales también. Actualmente existe una deuda legislativa enorme, porque no existe una regulación seria integral de esto. El Código las regula. Hubo mucha polémica al respecto, regular, no regular. Las personas que criticaban la regulación básicamente hacían referencia a que justamente las personas que forman parte de una unión convivencial no quieren ser, digamos, abarcadas por los efectos de la ley. Entonces, se regularon ciertas cuestiones mínimas. Un plazo de dos años de convivencia, que se trate de dos personas mayores de edad, obviamente de distinto o igual sexo, que no estén unidas en matrimonio, que no formen parte de una unión anterior, que no tengan vínculo de parentesco. Y pueden registrar su unión o no. La registración no es constitutiva de la unión. Puede registrarse o no. Si uno se registra, hay amplitud probatoria. Pueden registrar pactos, por ejemplo, cómo cada uno va a contribuir al hogar. En caso de disolución, cómo van a distribuirse los bienes adquiridos con esfuerzo de los dos. Yo creo que es buena la regulación, sobre todo teniendo en cuenta la heterogeneidad de causas que llevan a las personas a formar parte de estas uniones convivenciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!